Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuenta cuentos del Tour Prensita y de la sección educativa de la Prensa Gráfica. Y si ustedes creían que hay que viajar un montón para llegar a un parque chivísimo aquí en El Salvador, pues déjenme contarle que este video de nuestra sección Conozcamos Nuestro País les va a interesar. Estamos ni más ni menos que desde el maravilloso Parque Cuscatlán. Quédense con nosotros. Este parque no solo tiene aire puro, un montón de lindísimos árboles, pajaritos, también tiene puntos de encuentro sobre la cultura, el arte y la memoria de nuestro país. Imagínense por ejemplo que tiene la Sala Nacional de Exposiciones Sala Rue, el Monumento a la Memoria Histórica y el magnífico, chivísimo, hermosísimo Museo de los Niños Tim Marín. El Parque Cuscatlán ofrece un montón de cosas buenísimas, de actividades que se pueden hacer en familia, peques. Imagínense que los sábados y domingos por la tarde hay clases de parkour. Eso desarrolla un montón de habilidades físicas y mentales. Además, también tienen clases de baile y de aeróbicos. Y está el estupendo gimnasio urbano. En el mero centro del Parque Cuscatlán, como quien dice, en el mero corazón, en el mero chacalele, se encuentra desde 1939 la Araucaria, que saluda a sus visitantes y es lindísima. El Parque Cuscatlán es de todos los niños y de todas las niñas. O sea que ustedes pueden venir con su familia a disfrutar este maravilloso espacio. Pero también hay que cuidarlo. Por favor, recojan la basura y pónganla en los basureros. Además, si traen mascotas, recuerden que hay que traer bolsita para que no quede absolutamente nada sucio. Y una cosa importantísima, es que aquí ustedes van a encontrar un montón de ardillas jugando, un montón de pajaritos y tenemos que cuidarlos. No lo molesten, solo vean cómo viven en su vida natural. Además, recuerden por favor tener siempre presentes las medidas de bioseguridad. Traigan su mascarilla y usen alcohol gel, porque con todas estas medidas se la van a pasar chivísimo. Y ya nos vamos, peques. Recuerden que ahora conocen un lugar maravilloso al que pueden visitar con su mamá, con su papá, con su tía, con su abuela. Estén muy pendientes de un próximo video de la sección Conozcamos Nuestro País. Recuerden que todos los videos pueden encontrarlos en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Prensita en Facebook y en Instagram. ¡Nos vemos en otro video!